Pero empieza otro tipo de esquina que es, muchas tardes, de las 11 de la mañana, hasta las 11 de la noche. Patricio paró y sorprendió al revelar que no podrá ver a Luciana Fuster hasta Año Nuevo, tras su coronación como Miss Grand Internacional 2023, debido a la apretada agenda de la guerrera. Su futuro es asombroso, pero todavía no tiene un cronograma, no se lo han mandado. Lo que sí te puedo decir, que sé que la próxima vez que la vea va a ser casi para Año Nuevo. No va a ser algo pronto, tiene muchas actividades por acá, tiene giras en Asia, dijo Patricio durante un enlace en Esto es Guerra. Yo ahorita estoy yéndome al aeropuerto, pensé cambiar mi pasaje para quedarme unas horas con ella, salir a comer, lo que no habíamos hecho estos días, y es imposible. Ella está despierta desde temprano, alistándose porque tiene que cumplir con sus actividades, mencionó Patricio. Yo ahorita me estoy yéndome al aeropuerto, pensé cambiar el pasaje para quedarme, o que sea unas horas con ella acá, poder salir a comer. Asimismo, Patricio aseguró que lo bueno recién empieza para su novia, ya que indicó que si bien el estrés por la competencia ya pasó, ahora viene otro estrés tras ser coronada, debido a su amplia agenda que tiene como Miss Grand Internacional. Según Jessica Newton, Luciana Fuster tendrá que mudarse a Tailandia por unos meses, ya que su contrato es por dos años, por lo que se tendrá que alejar de su amado todo lo que dure su reinado. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Brad.